¡Suscríbete al canal! 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 Quiere ganarlo chicos, y de verdad, bueno, así lo hace, tranquilo chicos, tranquilo, tranquilo, sé que está bien, pero chicos, estoy jugando en el ordenador, y no sé qué es el carajo le pasa a mi mouse, pero siempre se vuelve un poquito loco, así que bueno, ay, ok, mi perrito está ladrando, no sé por qué, no sé por qué, me voy a cubrir así porque este mono que estaba por allá, puede ser que me sube el culo, y por aquí parece que vi una mochila nivel 3, que, bueno, no está nada mal, no está nada mal, Eh, se me olvidó equiparme la mochilita del dragoncito para tener esa mochila de, del reno, para, que sacaron para la especialidad de la vida, chicos, pero es que está brutal, de verdad está muy bonito, está muy bonito, creo que se está rompiendo el trasero allá, lo veo, no, 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 no lo veo, no lo veo, pues no, ¿dónde está chicos? no,no! no,no! ay yo viene de aquí, Donde estás? donde estás, Dilibres S dogua No, 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 no. ¡Mato, marzo, marzo! No sé qué tenía, qué tenía. ¿Rápido, rápido? No, no, no. ¿Qué tenía, qué tenía? Vale. No tenía mierda, tenía chorizo. Tenía chorizo. Qué carajo, ok. Bueno, bueno. Vamos a ver qué podemos encontrar por aquí. Otro mono, otro mono, otro mono, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, mono? Monito, bonito. ¡No te veo! Qué carajos, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Me puedes decir dónde estás? Eh, perdón, voy a llamar a mi perrito. Porque es que creo que se salió a la carretera, wey. No quiero que lo maten O sea, a nadie le gusta ver a su perrito maten Mientras voy a buscar a este vato Bueno, ya llame, ya llame Pero es que, que carajo, no entiendo, no entiendo Por qué carajo, no fue mi perrito para allá Pero bueno, vamos a buscar a este vato que estaba por aquí Si no estoy mal, ¿dónde está el vato? ¿Vato? ¿Vatito, vatito? Yo soy Barney Te quiero dar un lindo y fabuloso abrazo ¿Dónde está el vato? ¿Vato, vato, vato? ¿Dónde está el vato? Se murió, se murió Ok, hay otro por aquí Yo si me quieres compré el culito Recargo todo esto rápido Eh, bueno, no tenía Tenía camote este cabrón Tenía camote, ¿dónde está? ¿Dónde está? Está por aquí, está por aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Chicos, hace un momento lo tienes de atrás ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hace un momento, ¿estás de atrás? ¿Dónde está? ¿Qué carajo es eso? Vale, 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 vale Vamos a hacer que tenía este rojo y municiones ¿Dónde está este mono? ¿Qué me dice este mono? ¿Qué poco lo vi? ¿Qué carajo? No, 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 no Cúrate, 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 cúrate ¿Dónde estás? No es esto cabrón Nadie me molesta a Barbie Debo de estar pendiente Porque es que por aquí había otro ¡Ay, carajo! ¡Aquí había otro! ¡No lo vi! ¡No lo vi chicos! No subo un video constantemente Pero es que chicos El proceso de edición, si quiero tener un buen video Tengo que por lo menos hacer una buena partida Una partida épica Y además El proceso de edición Se lleva su tiempo chicos ¿Te llevas tu cintecito? Bueno, yo me inspiro de acá Si no creo que haya más gente Solo voy a lukear otro cinturón para ver que me pueden llevarme Porque voy cagado de botiquines Tengo que encontrar algunos extra por ahí Pero, eh, eh, bueno ¿Qué más hay por aquí? ¿No tienes tres cinturones? No, ya ¡Conquiste mil! ¡Conquiste mil! ¡Ja, ja! ¡Qué chilero! Ok, ok, ok No sé, chicos, si les gusta también la voz de artista que les traigo en este video ¿Qué es? No sé, a mí me gusta la voz de artista que les traigo Eh, así Ay, no sé Me salió el cagado, güey El Kukun me espantó Me espantó el Kukun, de verdad Ok, exploto esto porque es que si no Alguien me ve de arriba y me rompe el culo De verdad, me lo rompe Y, eh, no, 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 quiero Que alguien me rompa el culito Bueno, así que Vamos a ir hacia arriba Vale, vale, vale Creo que hay gente de arriba Hay un iDrop y donde hay iDrop hay gente Bueno, bueno Me tengo que armar aquí ¿Qué es porque si no me van a acelerar el culo? Y es que estar enfrente de un iDrop es muy peligroso, de verdad ¿Por qué tenías una? Ah, ay, no, no, no Ah, viene el auto ya ¿Ya? ¿En serio? ¿Tan luego? No, tranquilo, tranquilo, tranquilo No, 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 no ¿Qué pasa? Ole, 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 ole ¿Qué pasa? No, 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 no números No, 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 no ¿Qué pasa? demonstrate me curro nuevamente overhe ter konti creo que lo voy a destruir el monster chicos porque si no se vaya porque estoy yendo hacia alla La 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 ¡No! No! 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 ¡Nierda eso me pegueñas por aquí! ¡No! No me dé drogado ¡ Bible me voy a sabases allá! ¡Vamos a hacerle la Reboost Like Evil! ¡Le vamos a dar la vuelta! ¡Ay no! No! ¡Re Abgeord Pros circuito! ¡ dejo al Señor gocó! Si viene que la mataste sr. Arne Es mucho. Es el muy poderoso. O sea es el Sr. Tirados a Dios Baby fuera la vuelta porque si no me pueden quebrar el fútbol le sustained. ¿Que le voy a footsteps, pa 개 éstas tratan principalmente hiriendo? Oh. Ahhh. Tenía buenas cosas. шир originales sujeto espacales tenemos aquí tenemos el equipo y ya lo agarré, no, no lo han agarrado, ok, 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 porque aquí de seguida voy a agarrar unas balas de arrepi, no, 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 voy bien, voy bien, voy bien, bueno, bueno, le voy la voz chicos, porque es que no, no, está muy, muy, muy épico esto, me agarrado, no, 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 señor Barney, usted es la onda señor Barney, cuidado con el danger, cuidado con el danger, ok, 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 vamos a ver si me voy armado, porque es que por aquí chicos, va a ver gente, hay un segundo airdrop aquí abajo y donde hay airdrop chicos, hay gente, ya se los he visto, así que tenemos que estar atentos, si me sale el señor Pupa, lo agarro, porque es que me gusta el señor Pupa, de verdad me gusta un montón el señor Pupa, pero no sé chicos, el arma, el señor Pupa máximo, ahí tiene silenciador, chaleco nivel 4 y una balita, dejo esto encendido porque viene gente, pero bueno, vamos a ir a buscar un ángulo, un ángulo, un ángulo donde podremos quedar culitos, dejando el airdrop, así que, digo, afíname, como, afíname, estamos en zona, así que no hay peligro, no hay peligro, y bueno, me cubro aquí, y veo donde está la gente, oje señor Pupa, vamos a tirar un poco de basura, voy a implementar el silenciador y tiro basura, bueno, no, 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 creo que vigente, vigente, sí, 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 vigente, chicos, vigente, donde estás, donde estás, mierda, no mames wey, no, 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 no se me va a escapar esa carnita, dónde estás, carne, dónde estás, dónde estás, y la mierda, saben que yo no llevo paredes, bro, qué carajo, o, oyerlitos, pero allá abajo está, mierda, no, 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 me siento en peligro ahorita, me siento en peligro No, 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 no Vale, 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 curadito Llevo dos vortiquines, espero no encontrarme el vato por aquí Me voy por acá Voy a entrar a la casita porque es que ir a campo travieso Está muy peligroso No, 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 quiero que me quiebren el culo Se fue un vato, en serio, se fue un vato Espero poder encontrarme y tener un ángulo Ahí está, ahí está El señor Dino El señor Dino es muy poderoso 14 personas llenome y llevo 7 bajas Muy buena partida chicos Muy buena partida Ok, ¿qué tenías? Ok, tenías camote Me voy a armar con una de estas y me voy Estoy muy bien de balas, de verdad, muy bien de balas Aunque llevo la escopeta recortada con dos Pero es que de verdad, casi de inicio la voy a utilizar Así que me voy por aquí Voy al campo traviesa, lo sé, lo sé Pero Cucún me sigue y yo estando acompañado No me siento por solito Ok, hay un aire presente Ah, si me soy un genio, estoy grosero, no sé Ok, me he hecho un honguito porque quiero o no sirve Espero que no me quiera las nalguitas por favor Arriba, abajo, arriba, abajo Yo tengo una bolita que me subí y me baja Ok, ok, ok Ok, me voy a ir por aquí Me voy a cubrir en esta tigrecita A ver si no encuentro un vaso por allá en el live Para ver si lo puedo conseguir Ok, me voy a ir por aquí No, 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 no se va a poder No se va a poder ¡Ay, jodita! ¡No! Ok, no, 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 no ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Ya me queda el último, chicos Me queda el último Porque no sé por qué pararon Pero no sé que tengas el aire Por favor, para ahí Ay, qué bueno, paro la zona Qué bueno, paro la zona Ok, ¿qué tenías? ¡Ah, no le vuelve! No, 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 no Es que si me quedo demasiado tiempo quieto Aquí me van a quebrar ¿Me he hecho este botiquín? Venga, espero que no me quebran el culito Por favor, dime que no ¿Dónde estás, mono? ¿Dónde estás? Barbie quiere estar contigo Barbie te quiere dar amor Te quiero yo y tú a mí Vamos con una feliz Con un fuerte disparo Y no te suces y me Va por ti, vas a morir ¡Ah, no, 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 no! No quiero entrar al agua Porque es que soy Soy blanco fácil Soy como patito en el agua Y no, no, no Y lo malo que estoy en campo traviesa Así que voy un poquito de De peligro en mi cola De dinosaurio, de dino No quiero que me quiebran mi colita Este bato puede estar por aquí arriba O puede estar allá Del otro lado del río Y una batalla en el agua No, no, no me gustaría No me gustaría Creo que ya lo vi Sí, ya lo vi ¡Ya lo vi! ¡Es una hormiguita! ¡Ya la vi! ¡Corre! ¡Cuidado! ¡Chee!